...estuvo el Barça, se lo puso muy complicado la cultural. Hoy puede haber espacio para la sorpresa a pesar del mal momento en el que llega el conjunto visitante. Bueno, es un resultado que te invita a pensar un poco para ser optimista para la cultura linesa que puede haber alguna posibilidad, aunque... ...el lugar de Arturo Vidal, que por culpa de un proceso febril, a última hora se ha quedado fuera de esta lista de convocados en la Cultu. Nicho Samudiarra, portero suplente, Iván González, Zeneco Celú, el goleador Aridane y Antonio Martínez. Pues esos son los banquillos de su árbitro, con más partidos en activo en la Primera División Española. Ha arrancado ya el choque, primer balón que juega la cultural exitante, intentando desbordar por esa banda derecha. El centro muy cerrado, segundo palo, el remate arriba de José Alonso. El balón todavía sigue vivo en el área del Barça, lo tiene que sacar con ese puntapié. Tomás Bermalen quiere salir a la leña, que viene de marcar frente al Villarreal. El balón recuperado de nuevo por parte de la defensa de la Cultu, muy atenta en estos primeros compases del choque. Sí, aparte con muchísima intensidad, tú lo decías hace un momentito. Fijaos que Demise ha jugado muy poquito esta temporada, jugó en Copa. ¡Ojo! Bernal con el disparo y primera intervención era Mancebo, el autor del tiro. Y primera intervención de Jasper Silesen para repeler ese remate durísimo. Sí, aparte ha rematado fuerte, ha rematado de empeine y le ha ido muy cerca, bueno, porque ha ido muy centrado y Silesen está bien situado. Pero es una ocasión importante en ese disparo dentro del área, ¿no? Por parte de Mancebo, que está actuando ahí como... Chumi llega a Denis Suárez en ese costado izquierdo, se anima con el disparo, resbaló, le pega a Munir de cabeza. Fíjate que oportunidad prácticamente ha salido de la nada. El cabeceo hacia atrás. Fuera de juego. Y era fuera de juego, efectivamente, la bandera estaba arriba. Se escurrió ahí Denis Suárez buscando la rosca, buscando el disparo. Y le pilló adelantado por poco a Munir. Sí, por poquito, pero bueno, al final de una acción un poco de desgracia para Denis que patina, pues se acaba traduciendo casi en una ocasión de gol para Munir, ¿no? Dos futbolistas para mí, Jordi, que lo decía al inicio del partido. El balón que le llega finalmente a Lañá, a Lañá abriendo de nuevo para Malcom. Malcom que quiere ensayar el centro tocadito, a punto de llegar Munir de cabeza. El esférico acabó perdiéndose por línea de fondo. Tal vez la primera jugada de juego posicional larga por parte del FC Barcelona, ya sometiendo un poquito a la cultura leonesa, metiendo las dos líneas muy cercanas al área. Y ahí, evidentemente, FC Barcelona sí que tiene peligro, ¿no? Sus jugadores como Aleñá, como Denis, acaban metiéndose en esa línea por atrás de Bernal y de Geray. Evidentemente cogen esas... Rakitic en conducción del balón, continúa el croata, juega con Denis, se la devuelve Denis. Rakitic dentro del área, balón para Munir, se da la vuelta, dispara, gol. Gol, 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 gol. Gol de Munir el Jadadi para el Barça. Se adelanta el conjunto azulgrana, minuto 18 de la primera. Maduró la acción el FC Barcelona en esa combinación entre Rakitic y Denis. Denis Rakitic, el balón le llegó a Munir dentro del área. Qué bien se dio la vuelta y con la derecha la clavó en la escuadra. Llega el primero del Barça, gol de Munir, 18. Volcando mucho el juego de momento en esa banda izquierda, el equipo de Ernesto Valverde. Ojo a Rakitic que se anima con el tiro, arriba. Y el remate también de Alonso de cabeza. Madre mía, qué balón ahora de Malcom para Munir. No hay fuera de juego, al palo. Al palo Munir la ha tenido el futbolista hispano-marroquí para el segundo del Barça. Se extrañaron, yo creo, los defensas de la cultu porque esperaban la bandera arriba del asistente. Dejó continuar y Munir se lamenta a Dani porque ahí ha estado el segundo. Sí, porque daba la sensación de que estaba un pelín adelantado. No sé si del todo, no sé si fuera de juego. De Alba y Piqué, en el día de hoy también lo tenía Busquets, pero ha tenido que entrar por la ausencia de Arturo Vidal. Intentaba. El brasileño al croata, recibe una vez más Denis Suárez. Acompaña también la jugada Miranda proyectándose por banda izquierda. Le pega Denis. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Denis Suárez que lo celebra con rabia. Lo buscaba, lo quería, lo deseaba. El futbolista gallego lo quería Denis. Y ahí lo tienes, el segundo del Barça. Gran acción individual de Denis Suárez que pone el segundo en el marcador. Minuto 26 de partido en el Camp Nou. Barça 2. Denis Suárez, Cultural Leones a cero. Bueno, y con una definición. El disparo juega con Uriol Busquets. Busquets para Munir que le pega con la zurda arriba. Están cayendo las oportunidades del Barça en estos últimos minutos. Ese nubo de pie se acerca al área. Busquets para combinar con Malcom. La pelota le va a llegar a Denis. Denis que recorta. Denis que puede disparar. Saca la mano para la sí. Evita el tercero del Barça. El guardameta de la cultu es saque de esquina. Bueno, y hemos visto otra vez a un mismo protagonista como Denis. Una de más, esta vez dentro del área. ¿Cómo va a hacer él? Un poco fuera de zona, ¿no? Diciendo, ¿qué hago aquí? Se había dejado llevar por la situación anterior de la jugada. Y una presión acertada. La pared entre Denis Suárez y Miranda que no pudo evitar que saliera esa posición. Que no es lo que ha hecho, ¿no? Creo que al controlar y meterse hacia adentro le ha dado ventaja al defensor. Y bueno, pues de ahí que haya golpeado en el jugador de la cultura lionesa. Falta ahora de Carles Alaña sobre Jorge Ortiz. Que queda lastimado Alex sobre el césped. Sí, se queja de esa acción de Carles Alaña que le derivó, no le dejó pasar. Y se quejaba de un golpe en su rodilla derecha y va a tener... Combinación con Malcom. Malcom que recorta. Malcom que podía disparar, ¿no? Decide dejar para Denis dentro del área. Puede pegar. Leonés Adrián Mancebo intentando desequilibrar y consiguiendolo de momento por esa banda derecha. Necesita más apoyos. Ahí está. Sultado el resultado para el Barça en esta primera mitad. Con los goles de Munir, de Denis y ahora de Malcom. Lo intenta la cultural que quiere recortar distancia. Tocara Unai Albizua. Recibe Rakitic que mete el centro dentro para Malcom. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Todavía no es Navidad, pero parece que la carta a los Reyes está trayendo todo lo que habían pedido los jugadores que más lo necesitaban. Primero Munir, luego Denis Suárez y ahora Malcom que también estaba ávido de gol, ávido de gloria. Y llega ese testarazo inapelable para el tercero del Barça. Minuto 44 de esta primera mitad. Gol de Malcom, gol del brasileño. Barça 3, cultural leonesa 0. Y mira que había replegado bien la cultural leonesa en esa. Evane Rakitic. هنا لدينا سميدو. Muchárolة لسميدو. لكنها إلى خارج أرضية الملعب. Cade أن يضيف ربما رابع أهداف Barça Luna في هذا اللقاء. هذا الصفراء في المباراة تحصل عليها في شوطي اللقاء. Suárez. Amiranda. يلعب الكرة العرضية الثانية لBarça Luna. هنا Denis Suárez القائم الأول. بعد ذلك لت برشلونها ريكارد مارتي. الكرة الأمامية. وحالة للتزديد. مثلا تأتي أرتو. الله. الكرة الخطيرة والهدف. الأول نعم. دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. أول هدف لكولترال. اليونيسا في المواجهات الست. أمام برشلونة يسجل الآن. أول نعم هدف تاريخي أمامية. تم التبديل لبرشلونة. أوريال بوسكت. جرم صغير حجم صغير. لهذا اللعب الكرة الأمامية. ليسواريز أو لي أمونير حداد إلى ركلة مرمى بعد تمريرتي. يطمعون يريدون يسددون. لكنها إلى خارج كرة الأمدر. ركنية عالية خطيرة. لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. وفال فيردي. في الشوط الثانية تحركون بصورة ممتازة. وتدخل في الكرة بشكل أكبر. وهنا لدينا مالكم عرضية محارب سينة. عند الكرة ينكلها بصورة ممتازة. خطيرة عرضية. لكنها الركنية السابعة تلعب عالية. خطيرة. هذا اللعب بالنار. نعم اللعب بالنار. لا يوجد شيء. لا يوجد شيء لصغير. هذا ريكارد. لا زالت لديه مارتي. مارتي. يحاق. الله هذا الصغير. الله 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 الله. والله يطلع منه. هذا الصغير. دينيس. دينيس سواريس. حاملة مثل ولده. والله حاملة مثل ولده. في اللغة المابئة. لكن يا أخي أسس. والله أسس. هل صغير يطلع منه؟ هل صغير. عاد برشاك كما كان في شوط. ترجمة نانسي قنقر. 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 ترجمة نانسي قنقر.